1, 2, 3, 4 Que tal gente Hoy día es domingo, 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 domingo Hoy es domingo y hoy voy a presentar un nuevo video Para la gente que quiere estar fitness Expectativas y la realidad Porque hay mucha gente que se levanta y dice Hoy día voy a hacer ejercicio y después sigue durmiendo Hija, hija, ya son las 5 de la mañana Tienes que levantarte a correr Déjame dormir, ¿por qué no me dejas dormir? Ay, estos chicos de ahora 1 2 3 4 5 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 12 13 13 7 7 8 7 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 15 15 12 12 12 13 13 15 16 17 17 18 18 Puede vencer la sequía Y para qué llorar Para qué si huele una... Voy a tomar agua Tengo sed A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Para qué si huele una pena Se olvida Y para qué... Qué rico comer saludable La dieta de hoy día está muy buena Muy buena Riquísimo Qué rico Su ensalada rusa Con su carnecita Y su Coca-Cola De re chupete No te olvides de suscribirte Seguirme en Facebook En Instagram Y darle un like Si te gustó este video Nos vemos Bye bye 1, 2, 3, 4